localidades ubicadas en la zona limítrofes eventualmente no son reconocidas como parte de la demarcación eso es lo que ocurría con tres ejidos de la zona maya históricamente habían sido soslayados por ayuntamientos como Felipe Carrello Porto y José María Morelos así lo refirió el comisario ejidal de San Cristóbal Omar Balam entonces pero con lo que pasa ellos agarraron agua en una aguada y se secó la aguada y ya no hay tiempo de sequías no hay agua y antes solicitaban agua acá al municipio que los llevaban pero con trabajo como que no no le quieren dar porque no no sé por qué creo que porque los credenciales está yo acá río acá no nos pertenece pero pero si lo están checando en los planos a las comunidades de los vecinos a los ejidos sólo es como que el presidente que pasaban como dicen nos hacen un lado pero ese presidente que está ahorita como que no él lo está apoyando todos nosotros él dijo que vivieron décadas de marginación al ser ignorados por ambas demarcaciones y por expresidentes municipales hasta hace poco tres ejidos dijeron reconocerse como José María Morelenses creo que San Miguel y Zapata y San Cristóbal esos tres son de esa zona son vecindades todos el carril el comercio que se está chiveando que por qué pasaron los tres ellos a Morelos que porque ya se está quitando su gente allá entonces por tiene años ellos no quieren hacer los casos el movimiento todo como estamos nosotros estamos revueltos creo que San Miguel y Zapata y San Cristóbal esos tres son de esa zona son vecindades todos sostuvo que entre los ejidos ya reconocidos como parte del municipio de José María Morelos se encuentra San Cristóbal Emiliano Zapata y San Miguel mismos que ahora guardan la esperanza de ser atendidos con las demandas que plantean para canal 10 informó Juan Ojeda